El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, sigue esperando que lo saquen de la cárcel 4 de Quito para trasladarlo a Guayaquil, donde deberá cumplir arresto domiciliario. La noche del miércoles, el tribunal dejó sin efecto la prisión preventiva. El jueves en la mañana, la Corte Nacional de Justicia notificó con el fallo a la Policía Nacional que a la ministra del Interior, María Paula Romo. Pero llegó el viernes y Alexis Mera continúa en el centro de privación de libertad. Todavía no está terminado el trámite, todavía vamos a tener que esperar un poco más. Se imaginarán la incomodidad que esto genera. Y las instituciones encargadas de este procedimiento obviamente no deberían descansar los sábados y los domingos. Entre tanto, al despacho de la jueza que lleva el caso Arroz Verde, Daniela Camacho, llegó un pedido de la fiscal general Diana Salazar, quien considera que se levantó la orden de prisión emitida el 1 de junio, pero que hay otra de fecha posterior que sigue vigente. Al encontrarse en firme la orden de prisión preventiva dispuesta por usted el 19 de junio de 2019 por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, solicito que se extienda la correspondiente boleta de encarcelamiento en contra del señor Alexis Javier Mera Giler. En esa fecha se dio la audiencia de reformulación de cargos y la jueza ratificó todas las medidas, incluida la prisión preventiva. Sin embargo, ahora no da paso al pedido de la fiscal y explicó que no existe orden de prisión preventiva dispuesta el 19 de junio de 2019 en contra del ciudadano Alexis Javier Mera Giler, pues tal medida cautelar no fue objeto de debate en la audiencia de reformulación de cargos. La defensa de Mera advirtió que ante las trabas para su traslado, prevé presentar un recurso de avias corpus. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.